¡Suscríbete al canal! Y todavía hoy se mantiene segundo entre los más ganadores, con 25 títulos. Hombre, destacadísimo, en los años 80 llegó al cuarto lugar del ranking mundial y fue determinante en aquel equipo de Copa Davis que llegó por primera vez a la final en 1981 junto a Guillermo Vilas. Especialista en canchas lentas, dos veces tuvo la chance de alcanzar las semifinales de Roland Garros, entre otros grandes episodios de su carrera. Hoy, en los especiales de 360 TV, te invitamos a compartir la historia de vida de José Luis Klerk, una de las mejores raquetas argentinas de toda la historia. Batata, una historia muy rica la tuya, una historia que fue creciendo con tu nombre, con tu importancia en el tenis y también en la vida, porque terminás haciendo una vida, digamos, destinada también a lo social, ¿no es cierto? Porque te dedicas a los chicos. En vez de empezar tu vida al derecho, la voy a empezar al revés. ¿Cómo es esta relación tuya con los chicos y la inclusión en el tenis? Mira, yo cuando dejé de jugar dije, yo le tengo que devolver algo al tenis argentino. Ahí me dio todo. Vos sabés que yo vengo de una clase media baja, yo no tenía ninguna posibilidad de jugar al tenis, sobre todo tengo 53 años, cuando empecé a los 6 años, son muchos, son 47 años, donde había muy poca gente jugando y costaba mucho comprar una raqueta, nadie venía y te daba como las empresas hoy, toma una raqueta, toma el calzado, toma... Tenían que comprar todos los viejos, entonces la vieja cosía para afuera, el viejo era el capataz del club Labirón, que es el club que yo voy, amo y todo, y aparte se había comprado una máquina de encordar para poder bancar mi tenis. Aparte yo, sabés que imitaba a muchos jugadores, viste que en aquella época venían muchos jugadores entonces iba al Buenos Aires a un tenis, a ver el torneo de Río La Plata o a la República y lo imitaba a Selko Franulovic, que jugaba con la raqueta muy, muy, muy arriba y cada 2x3 me acuerdo que la raqueta es Lassenger, volaba, se rompía y el viejo va, iba con... Mirá cómo empiezan a venir cosas, el famoso Machado, Machado. Y bueno, yo le debo mucho también al club Labirón porque fueron los que me dejaron pegar mis primeros raquetazos porque papá trabajaba y yo no tenía posibilidad de serme socio y sin embargo los socios dijeron sí, que venga tu hijo. Y así, digamos, con todo ese recuerdo, es como hoy vos en tu devolución querés incluir a los chicos que hoy por ahí no tienen esa posibilidad tampoco. Sí, sí, yo tengo una escuela pública ya hace más de, te diría, cuatro años. Fui, yo creo que fui el primer deportista que se metió en los lugares más carenciados, que no me gusta decir villas, son lugares carenciados. Una satisfacción tremenda fue, es algo muy lindo porque el cariño que te da la gente es algo impresionante, ¿no? Obviamente que llegábamos a armar algo de tenis y la gente y los chicos pasaban diciendo ¿Qué hacen estos locos? ¿Quién es este grandote? Pero a medida que se iban enterando quién era y el tenis no los podíamos sacar después de pegarle a una pelotita. Y realmente esas son cosas muy lindas porque el futuro nuestro, los argentinos, está donde? Los chicos. Hay que insertar esos chicos en la sociedad. Tengo cuatro chicos, lo importante que es poder darle la oportunidad a un chico de estos que venga a hacer un deporte, sobre todo el mío que es el tenis. Nosotros ya tenemos 70 chicos en la escuela pública y son momentos lindos. Yo creo que son momentos que uno tiene que hacer cosas por los demás. Eso es muy bueno y así como lo hicieron con vos y lo contabas recién, lo del Club Labyrinth. ¿Te parece que empezamos a desandar ese camino y se lo damos a conocer a la gente? ¿Jugás en el Club Labyrinth? ¿Qué queda dónde? Queda en Tigre, que todavía sigo jugando para el club. Voy, juego a mis veteranos. Sí, soy un agradecido. Eso es con afano. ¿Eh? Con afano. No, 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 ya no es tan afano. Te digo que jugar mejor que yo ya los veteranos. Pero uno tiene que ser agradecido. O sea, lo primero que me dijeron los viejos, siempre los pies sobre la tierra. Con la humildad vayas a llegar más lejos que cualquier cosa. Si tenés la posibilidad de llegar. Yo tenía una meta. Mi meta era, yo me acuerdo que a los 8 años me paré en el Club Labyrinth, que es un club francés. Venía la gente de Der France. No había televisión, no estaban ustedes transmitiendo Roland Garros ni nada. Pero había un poste de Roland Garros que decía Roland Garros. Y bueno, obviamente, con los franceses que iban llegando, mi papá me contaba Roland Garros, Roland Garros. Y me acuerdo que a los 8 años me paré solito mirando ese poste y dije, ahí es donde yo quiero llegar. Soñé. Que para mí soñar es una palabra muy importante en la vida. Porque el soñar te lleva a una motivación. Te lleva a lograr cosas. O sea, como experiencia a mí me sirvió. Y en aquella época no estaba el delivery, como es hoy, ¿no es cierto? Era andá a hacer los mandados con las bolsitas, ¿no? Qué viejo que está uno. Y yo lo hacía todo corriendo. Con la mente de mi sueño es Roland Garros. Y a los 17 años estaba jugando la final de Roland Garros. Increíble, ¿no? Sí, sí. Es increíble porque también tuve mucha suerte en la vida porque lo conocí al Pato Rodríguez. Que el Pato para mí es todo. Es todo. Es mi viejo. Si bien tengo a mi viejo y le agradezco enormemente. Es mi viejo en la parte de tenis. Mi amigo. Fue mi manager, mi coach, mi consejero de la vida. Es una persona que llevamos mucho al Pato. Contame esa historia de tus carreras y esa montañita. ¿Cuál? ¿Cuándo eras chico? No, no, no. Cuando eras chico. Cuando corrías y también seguías soñando y subías una pequeña lomita y todo para entrenar y hacerte fuerte para llegar a ese Roland Garros. Los sueños. Los sueños que después quería ser profesional. Mi sueño ya tenía 17 años sin monedas. Cuando me voy por primera vez del país, que me fui seis meses y mi sueño era estar 100 del mundo. Y salí del país que no me conocía ni el loro. O sea, no me conocía nadie. Mamá, papá y cuatro amigos del labirón que jugábamos al tenis. Y fue un ascenso muy rápido porque en seis meses, yo tenía 17 años y medio, y en seis meses ya estaba 12 del mundo. Fue, me acuerdo, ¿no? Fue brusco, fue muchas emociones. No son los 17 años y medio, 18 años que puede tener un chico hoy que es más experimentado. Toda la globalización, internet y todo, que los chicos ya saben todo. Jugábamos con los soldaditos de plomo. Acordate nosotros, ¿no? Los chicos deben decir, ¿y eso? Qué viejos que son. Encima contamina. Encima contamina. Sí, fue brusco, fue brusco. Porque llegué a ese ahí y estaban todos ustedes. Y yo dije, ¿quién viene? Viste, miraba para atrás y dije, ¿quién viene? No, sos vos que querés hacer una nota. Y mirá, te lo cuento, se me pone la piel de gallina. Porque en ese momento sentí algo muy especial, sentí una presión tremenda. Pero la presión fue buena. Porque, gracias a Dios, con el pato me enseñó. Fue otra persona que me hizo estar con los pies sobre la tierra. Y obviamente, cuando llegué, mi otra meta, mi otro sueño era llegar a ser un jugador top ten. Y cuando vos llegás, lo más difícil para el tenista es que es mantenerse. Y sí, tuve mucho miedo. Pero el pato, el pato a mí me decía, tirate bajo el tren. Yo iba, pum, me tiraba bajo el tren. Porque confiaba todo. Me decía, mirá, Batata, si llegaste, si hoy estás ocho, es porque realmente jugás para ser el número ocho. O sea, no llegaste de casualidad. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo que vos sos un verdadero top ten. Y eso te daba confianza. Te daba confianza para decir, bueno. Porque cuando uno llega y dice, no, miré a 50. Si hice todo este año, la responsabilidad del año que viene, que ya empieza el año, otra vez a mantener, si tratás de ganar los mismos puntos. Difícil. Se hace difícil. ¿Y qué grandes momentos, qué momentos son los que te quedaron, digamos, marcados en ese ascenso? Pero, hablamos pura y exclusivamente del tenis, ¿no? Sí, del tenis. Ok. Y mi primer torneo, mi primer torneo que fue Florencia, que gracias a Pato, que él trabajaba en la ATP, me consiguió un wildcard. Ahí yo tenía 17 años y medio. Donde me dan para que yo pueda jugar la clasificación. Y era el bambino, imagínate. Cuesta, pico, lo más quieres, dígan. Y bueno, de repente, pum, paso la quali, primer partido, gano y sigo ganando. Y vos viste los tanos que cuando se te hacen tifosis de uno, o sea, hinchas tuyos, son hinchas tuyos, realmente. Así que bueno, semifinal me acuerdo, mirá que me hace acordar cosas, ¿eh? Qué lindo. Me toca John Alexander, top ten. Que John Alexander, ese año o el año anterior, yo estaba, perdón, a los 15 años, estaba alentando el equipo argentino, porque Argentina, Vilas y Cano jugaban contra Australia. Era John Alexander, un top ten impresionante. Phil Dent y John Alexander, la mejor pareja del mundo, y yo alentando. Y de repente lo tenía el tipo ahí. Mirá, mirá, ahora te voy a contar algo. Semifinales, imagínate, a mí me temblaba todo. Pero Pato me decía, relajate, si el que tiene que estar nervioso es él. Y me acuerdo que yo jugaba con las dos pelotas en la mano. Entonces sacaba y tiraba la pelota, y él, y yo decía, ¿qué pasa? Y bueno, de nuevo, pum, tiraba. Está, la cuarta, la quinta, ya tenían las bolas hinchadas. John Alexander, la agarra el juez, el juez me dice, vení, te estoy esperando el partido porque estás tirando la pelota, no puede haber una pelota en juego. Yo no sabía, no sabía. Bueno, ahí empecé a ponerme la pelota acá en el bolsillo, que antes, en aquella época, se jugaban con las dos pelotas en la mano. Y bueno, le gané. Imaginaste cómo estaban los tanos. Cómo estaban los tanos. De la nada parecía un pibe con un wildcard, llegando a la final del torneo. Llegando a la final, ganando el torneo. Obviamente que Roma, la semana siguiente, me dio el wildcard. Ahí ya no me fue tan bien. Pero ahí fue cuando yo le dije, pucha, si le gano a toda esta gente. Pero fue muy astuto, Pato. Porque antes de todo este torneo, como él estaba en la ATP, había una gira aquí en Sudamérica. Y me dice, vení, vamos a Colombia. Y me tenía que bancar todo, porque yo no tenía un mango, ¿no? De casualidad podía pagar el colectivo 60 y el tren para ir a Belano Atletic. Y ¿sabés qué me hacía? Me hacía ir al club. O sea, no tenía wildcard para nada. Me hacía ir al club. Me dice, tráete muchas remeras, porque vas a... Como que vas a hacer el sparring de todos cuando entren a la cancha. Y me acuerdo que jugaba con Jaime Filiol, entrenaba con Lito Alves, con Cano, con el Pato Cornejo. Que eran tipos que estaban ya de 40, 50. Jaime que llegó, no sé, 20 del mundo. Y yo peloteaba con los tipos y me sentía que no me hacían nada. Entonces eso a mí me dio mucha confianza. Tipos que están allá arriba, allá son profesionales. Yo iba, pum, pum, pum. Y peloteaba. Igual, igual. Pero igual, igual. Y tenía 16 años. Muy astuto, Pato, ¿no? De ponerme a entrenar con estos tipos para decir, viste que vos podés. ¡Gracias! 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 Vos creciste un poco a la sombra, por ahí, de lo que fue Gisermo Vilas. Eso es para los argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias!